...a reflexionar de manera crítica el papel del Estado Nacional, dentro del neoliberalismo y la globalización. Lo nacional es para estar ciencias desvaneciendo, porque como lo sabemos se encuentra en un momento crítico que el destacamiento económico y la corrupción han traído a la variedad de problemas complejos, mismos que nos obligan a redefinir la noción de ciudadanía y el papel que ésta desempeña dentro del orden económico, social y neoliberal.